Te voy a enseñar qué es lo que yo hago para que mi maquillaje me dure impecable sin tantas líneas de expresión, ni arrugas, ni ojeras, ni bolsitas en los ojos cuando tengo un evento. Lo primero es bañarme, ya con la piel limpia aplico a toquecitos en todas las líneas de expresión la cremita que viste al principio que aumenta hasta un 67% el colágeno. Mientras se absorbe me pegué las uñas, no lo grabé pero me las pegué. Para que me duren estas uñas hasta 15 días les pongo gel y lámpara. Tengo otro video donde te explico cómo hacerlo. Y mira, como fue muy rápido, fue el tiempo suficiente para que absorbiera la primer crema que es de la línea Edge Reversed. Enseguida me pongo esta mascarilla de biocelulosa, que al ser una mascarilla de biocelulosa vegana, pues es completamente biodegradable. Y al tener el ingrediente activo mucho más directo en tu piel, te va a encantar. No grabé cuando me la quité, pero das un masajito, la dejas aplicada como 10-15 minutos y la retiras, ya sin enjuagar. Y mira, aquí me acabo de despertar y ve mi piel súper linda, súper tensa, muy muy tersa. Tensa y tersa. Entonces se veía hermoso. Las líneas de expresión casi no se notaban y nada de eso. En los labios, para que se me vean como más sensuales, los hidrato y luego les pongo el Lip Plumper. Este efecto dura como 5 horas, con tus labios así súper rellenos. Y luego me aplico mi labial, fijo todo y listo. Así me quedé todo el día. Gracias. Gracias.